Nosotros empezamos con este proyecto hace 15 años. Nuestra comunidad es un crisol de razas. Nosotros tenemos gente de las distintas colectividades, peruana, boliviana, paraguaya. Nuestros fundadores son de origen paraguayo. Nuestra escuela se llama Coronel José Félix Bogado. Es un general que participó en algunas batallas a la par de San Martín. O sea, nuestros orígenes son de diversidad cultural. Y por eso se implementó este proyecto. Este año, a partir de que años anteriores hicimos diferentes actos y actividades en conjunto con otras instituciones, se decidió hacerlo como un polo educativo, con el trabajo de todas las instituciones del barrio, el Instituto Superior de Formación Docente, el Jardín 910, la secundaria número 8 y nosotros. Y creo que a partir de este año va a ser por largo tiempo un trabajo en conjunto. ¿Cómo programan las actividades y para qué día? El día es el 10, el jueves 10. A partir de las 2 de la tarde está citada la comunidad educativa, el barrio y todos los que nos quieran acompañar. 2 y media comenzaría el desfile que se hace en las cuadras del barrio. Y a las 3 de la tarde comienza el acto en el predio deportivo que está detrás del Instituto Superior y pegado al Centro Comunitario. También participa la gente del Centro Comunitario. Bueno, ¿y cómo ha sido la tarea en conjunto entre los directivos y los distintos establecimientos para ir llevando, teniendo en cuenta que están todos los niveles, desde jardín hasta terciario? Exacto. Sí, esto se viene haciendo hace un tiempo, las charlas y el trabajo en conjunto con todos los directivos. Hay distintos representantes de cada institución y nos reunimos a lo largo del año. El primero que hicimos este año fue el 9 de julio. Y bueno, el proyecto fluyó a partir de ese y creo que lo vamos a hacer por varios años. ¿Sí? Porque nuestra comunidad es así, un crisol de culturas y es lo que tenemos que revalorizar. Más allá que justo este año elegimos el 10 de noviembre donde se revaloriza nuestra propia identidad. ¿Sí? Pero que todo sea valorado y respetado, es la idea. Gracias.